Música Muy buenas en un nuevo video de 3DS De Mario Kart 7 Vamos a jugar Grand Prix 100 centímetros cúbicos Mimi Y última pista Copa Centella Así que nada Vamos a ver que se nos da Colina de Copa De Wii Vamos a ver si llegaron los primeros Visto que salimos los últimos Vamos allá Vamos Cuidado con Mario que ya tiene la mierda esa de fuego Me va a tirar Creo que lo he usado aquí No pasa nada Somos los primeros de momento Y como no Nos quedamos con los plátanos De momento no voy a tirar nada Me lo voy a quedar Y aquí lo suelto Cuidado con los pececitos Curva, curva Cajita y super salto Cajita y super salto Más loco más bien Segunda vuelta Y por qué me siguen dando Cuando vuelo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! Una bomba, una bomba Por Dios, por Dios Menos mal que la ha soltado allí Ah, no he cogido nada Por culpa de la grasa Pero ahora sí que la cogeré Voy solo, voy solo Toma Mierda, tiene una concha roja Y la ha soltado Corre Menos mal que la he hecho en la cuesta ¿Veis? Por lo menos no me queda quieto Cuatro moneditas solo Seis monedas Vamos ya, super salto No, no, no Dale, dale, dale Caña, dale, caña Mierda, me caigo No pasa nada Vamos a conseguirlo Vamos No te rindas Toma ya Que remontada Y salto Vuelador Ahí está Joder, me ha salido lo mismo delante Vas a flipar Pues voy a soltar todas las estas aquí Bueno, a ver si te Seis otra vez Vamos, 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 vamos Cuidado los peces Ocho monedas Mierda, voy a caer con ocho al final Y nueve Y fin Bueno, no ha estado mal No ha estado mal Diez puntitos Muy ricos Bueno, vamos a la siguiente carrera A ver que nos toca Vamos Kunga Dino Dino De Gamecube o Gameboy Color No sé qué coño será Es Nintendo Gameboy Color Vamos Vamos a ver Dos Uno Esta voy a salir despacito Pues no quiero Correr Ya me han quitado las putas Mierdas Levanta los pies Levanta los pies Me he tomado por el culo Ahí va ¿Dónde va? Sí, tira hacia el plátano Vamos por aquí Vale, aquí estamos con el barrizal Ahí va Supuestamente tienes que hacer Alguna de esas turbas Ajá Voy a intentar hacer un truquillo Para que venga por ahí A ver si me salen algunas setitas Me cago en todo A ver, pero como me ha dado Bowser, ¿eres tú el malvado? Tú que te caes Toma Y te he quitado el medio Bastardo Coge una caja mejor Y déjate de volar Joder, el plátano ¿Por qué? A mí Espérate, anda Que te va a dar Igual Mejor caerte aquí Ah, toma Toma el por culo Bowser No puedo hacer el truco No puedo hacer el truco No puedo hacer el truco Joder, Bowser como corre Vamos a ponerse lo difícil 6 monedas me salga un turbo si me salís un turbo ojo, las plátanas de mierda joder, y ese como corre toma, bastardo ¿por qué? no, puede ser, tío no ha ganado pauser bueno, pero por lo menos el primer puesto no lo ha ganado, hostia, empate ¿se queda el prisimundo? no, uff, me he quedado yo también aquí siguiente carrera, sí señor está muy jodida la cosa con pauser pero no pasa nada fortaleza aérea, DDS esta vez hay que ganar, sí o sí wow, se es malo todo mal por el vuelo wow, se te va a se comer mira que listo es, eh esta es la peor cosa que me puede haber salido fuera bueno, mal, estamos ganando algo aquí mira, se tiene una concha roja corre, se está volando se está volando, se está volando por Dios wow, se tiene una concha roja corre, 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 corre vale, la ha tirado ya menos mal vas a flipar toma aparto y vuelve para atrás y se caga me cago en la puta ah, me cojo el turbo mira mira, como no los picajosos, macho toma, ya hago uno uy, 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 uy ala y encima la mierda no veo ojo, que mal, eh que mal esto se me va bastante bien resbalar aquí ahora eso le va a ajustar un poquito más hacia la curva última vuelta cuidao si veis lo sabía es una puta mierda esta, tío cuidao con esto que te uff si señor vamos a hacer aquí la curva uff casi no cojo nada ala, por los que vengan toma ya bien, el primero y con 10 moneditas como no puedo ser ahí el segundo siguiente carrera y última hostia senda arcoiris super nintendo copa centena y estar más preparado porque esta en la misma te caes cuidado aquí, cuidado aquí a ver si no nos caemos ni una sola vez que no lo sé yo uff uff a la mierda a la mierda a la toma un poco los platanos por ahí muy difícil esto, eh el no caerse joder, si es que no he girado de todas maneras venía una concha o sea que me da igual venía una concha roja me hubiera dado y hubiera perdido el equilibrio 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 joder joder última vuelta y somos los primeros no nos han adelantado no nos sirve para nada de salir de momento como no joder, gira, tío este botón de la telepsis que es una mierda ya es nuestra la copa con ocho moneditas pero bueno porque cometió el fallo antes si no hubiera tenido los 40 puntos bueno, pasa nada a ver resultados vamos a ver como ha quedado con dos estrellas no me aseguro miralo pero yo la tenia ya de bloqueada con tres estrellas fuera pues nada, aquí se acaba el video de hoy y si a ver así que nada dadle like a los favoritos suscribiros si no lo habéis hecho comentad el video y abajo en la descripción tenéis la página de ASK para que me dejáis preguntas y dale like al video un saludo y hasta un nuevo video hasta luego